Esta es para vos, Blancanieves De puro gusto a pura realidad Y como nos comenzan por la caquina Vamos a la lima, vamos a la lima, la lima nueva Cuando era chico por las noches mamá Un cuentito me venía a contar Un cuentito de Blancanieves Para que yo me duerma en paz Ahora de grande la historia se dio vuelta Y el cuentito se hizo realidad Blancanieves me espera la vuelta Y ya no puedo dormir más Blancanieves, Blancanieves, Blancanieves Blancanieves no te puedo negar De chiquito fuiste su cuento Y de grande pura realidad Blancanieves, Blancanieves, Blancanieves Blancanieves, ay que buena que estás De chiquito fuiste su cuento Y de grande pura realidad Y de grande pura realidad De puro gusto a pura realidad De puro gusto a pura realidad La esquina Palma a la lima, vamos a la lima La lima nueva Cheto, cheto, cheto personaje Con esa careta me arruina todo el paisaje Encima de chorro me la quiere correr Sin tirar dos tiros y nadie más te ve Este es un barrio donde siempre se anda full Y mucha ayuda no anda por acá Será mejor que vos lo peces diez veces antes de hablar Déjate claro que adentro son mujer Te quiero un gato cuando tuve de allá Era algo fría la senda Pa' vos que sos un cheto más cercar Un cheto, un cheto empresarial Y ahora que yo estoy ganando Y a tus niñitas me estoy transando Vos por fin estás perdiendo Por ser careta y no invitarla ni a perder Decime que me estás diciendo Que soy un negro de bajo vocabulario Pero si te cruzo cheto Yo te aseguro te va a caber el auto Porque si te cruzo a ochetón Te va a recaber el auto Te va a recaber ¿Y suena el bajo de la lima? Sí, sí Palma a la lima ¿Y cómo lo comentan por la esquina? Mira, ¿dónde te encontré? Yo no pensé llamarte La última vez que te vi Vos a mí me revediraste En el barrio parque Ahora andas vendiendo frula Le vendés a la suzana Le vendés a firme en la luna ¿Cómo ese día? Te acordás cuando no empezaría Y esta darle, darle Estaba duro de tanta porquería Corre, corre, corre Corre por tu vida Transalco de puta Ahora vos vas a mandar Ahora vos vas a mandar en la cocina ¿Y cómo nos comentan por la esquina? Palma a la lima ¡Vamos la lima! No, 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 no te asustés Tírame una bolsa que está todo bien Tírame algo viola pa' poder viajar Yo como esta mierda que vos te miras No te hagas en lo que quisieras vivir Vos no la arreglas como una ribotril No sirve esta mancha y quiere viajar Yo que vos me apuro Ojo mejor tocada Ojo mejor tocada Ojo mejor tocada Toca, 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 toca La bailo para allá La bailo para allá La bailo para allá Cae la noche y ya estamos re fumados Todos los tiros de seco colorado Cae la gorra y ya todo descartamos Y nos pusieron algo inventado Al bujil tenía que caer Y se lo llevaron al gordo Daniel Los otros tuvimos que declarar Estamos hasta las manos No salimos más No salimos más Y como lo comenta Por la esquina Vamos a la lima Vamos a la lima La lima nueva Bailalo, bailalo, bailalo Que se pudo todo Dale Ahora que estoy retirado No pegué un rescate Ahora que estoy firmando Me la jugué toda Ahora que estoy firmando Ahora que estoy tan mamado Tan solito y abandonado Ahora que se perdió amor Entiendo que te he despreciado Entiendo que te he despreciado Y me la jugué hasta las manos Dejaste con un perro a mi lado Y tococu Y tococu Y tococu Y como lo comenta Por la esquina Marquitos Vamos a la lima Vamos a la lima Decime por qué me dejaste acá Por podías dejarme en otro lugar Ahora como me vuelvo pa' la villa Estoy fingida Y con la tarjetilla Me fui a bailar a la zona norte Vivo en el oeste No tengo coche Flor de gata No se ama marracho Me dejaste tirado Por estar borracho Me dejaste tirado Por estar borracho Borracho Lidé a los chingidos de la zona norte Nosotros estábamos yendo de gira Como monos hacia el Paraguay Por la rotación de la mierdita Nos pegaba re careta mal El amor se nos quedó estancado En una parada policial Nos bajamos y entre mota y mota La cabeza se empezó a volar ¡Ay! ¡Qué locura que fuimos a pegar! Como borrata durmiendo en su lugar Nosotros no paramos de flachar ¡Ay! ¡Ay! No quedamos acá, no quedamos acá Nos quemamos un par de chalitas más No quedamos acá, no quedamos acá Mil kilómetros lejos del Paraguay No quedamos acá, no quedamos acá Yo no pienso rescatarme nunca más No quedamos acá, no quedamos acá Todos los vivas nos la paran de mamar Y como nos inten Såkó por gastrinas Vamos a la lima, vamos a la lima, la lima no está Y como lo comentan, vamos a la esquina Vamos a la lima, vamos a la lima, la lima no está Lo echaron de casa, por ser un atrevido Por nunca quedarse dormido, de tanto tomar Si tengo plata la de lino, y no me sobra para el vino El minazo, se te cae a pedazos, de tanto cuando no andas caso Siempre tiene una pa' picar Pero si con esa yo vivo, pero si con esa repiro No sé por qué nunca me entenderán, si yo la consigo con amor Ojalá que nunca me falte amor, no ya ni la chica se acordó Y sentir que yo al tomar tengo libertad Quiero libertad, presa libertad Y otra vez Como lo comentan, por la esquina La gente no quiere esta fisura Con la mierda que vos te dirás En la esquina ya llegó la locura Nos trajeron la de Paraguay Hace calor y el rancho está caliente Figuramos el ventilador Por al lado se queja la gente Andan diciendo que hacemos de tron A las dos están todos pedos A las diez comienzan a barbear A las doce van al chingo de nuevo A las tres comienzan a quebrar En mi barrio se dice El amor de Paraguay ¡Eh guacho! Y como nos comenta, por favor En la esquina Palma la lima, vamos la lima La lima nueva, reencontrará la lima Domingo, fisura, tirado en la esquina Ya no hay más de cabios, se fueron las pibas Quiero la resaca de aquel gran pidón Que llenamos de cerveza y grito de cartón ¡Ay, qué bajón! ¡Ay, qué bajón! El sábado se fue, que el domingo llegó ¡Bumbia, pa' vacilar! ¡En la esquina! ¡Y en los pasillos de la villa! Domingo, fisura, el sol en mi cara La ropa manchada, le vino papada Me voy a girar un ratito a dormir Esperando a que llegue el lunes al fin Esperando a que llegue el lunes al fin Y como lo comentamos con Canina ¡En la esquina! ¡Boma la Lima! ¡Vamos la Lima! ¡La Lima nueva! ¡Recontra la relima! Mi barco no se llena cuando te busco por las mañanas Carpeteando por todas partes la vida si estás aquí Me levanto temprano y mientras viajo me evado Así hago de cuenta que despierto viéndote aquí Junto a mí Y cuando te puedo hablar, empiezo a disimular Disculpa si parezco contigo que te quiera ignorar Pero tu belleza mortal no me permite actuar Mi corazón se paraliza cuando me decís que te vas Pero no, no voy a detenerte Porque el tiempo dirá lo que será Yo no puedo saber que es lo que sientes Yo no puedo saber que le haré sentir Y una vez más, el Nastaman se enamoró ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Como decía De la lima De la lima De la lima De la lima para vos De la lima, lima nueva Es hora de cambiar, amigo Con las manitos de arriba Te lo digo Banda de cometer Siempre Nos vemos el ron Arriba Se le Spin Tintra Cintra Tinas Tinas